Buenas noches, queridos televidentes. Estamos acá transmitiendo directamente desde el Estadio Maracaná para el partido de fútbol de la Seleció Colombia. Estamos acá con este corresponsal, el infiltrado deportivo, desde la KPC Sport, directamente desde el cartucho acá para Brasil 2014. Estamos en el intermedio de este partido maravilloso y tenemos las declaraciones del hombre gol, de la máquina del fútbol, del mejor jugador de la cancha. El hombre, la máquina, el animal, Pacho la Anguila. ¡Un aplauso para la Pausa! Bueno, lo que quedó del tsunami tenemos acá, es maravilloso. No importa. Anguila, estamos maravillados con tu rendimiento. Estamos muy contentos. ¿Qué opinás de estos primeros 45 minutos del partido? ¿No se acabó el partido? No, no, no. Queda medio tiempo y la gente se pregunta, tus hinchas se preguntan, ¿qué tenés para este segundo tiempo que queda? Tenía una botella de agua, pero me cayó por el camino. Se le bajó por la manga la pantaloneta. Bien, maravilloso. Bien, maravilloso. La verdad es que hemos visto que fue un primer tiempo bastante rápido, bastante movido, bastante... Con mucha velocidad. ¿Qué sentiste en este primer tiempo? Si me viste correr, sentiste que yo caminaba así, como así, como así. Sí, sí, pero eso es tu gambeta. ¿Cuál gambeta? Es que me dieron unos guayos más chiquitos que los... Pero bueno, esos guayos se ven profundo. Bien, maravilloso. ¿Qué opinás de ese gol que te anularon en el primer minuto? En el minuto 10 te anularon de un gol. ¿Qué opinás? Sí, menos mal que me lo anularon porque fue un autogol. Y si no me lo hubieran anulado, en la casa me lo montaban. Bueno, bueno, ya, ya, déjala, bolude. Continuamos. Antes de ese momento eufórico de salir al campo... ¿Alguna recomendación de tu entrenador? Sí, me dijo... Aléjate del fútbol. Maravilloso. Entonces, la gente se pregunta, querido amigo, ¿por qué? ¿Por qué hoy en día en el fútbol te consideras un crack? Es que yo voy así, yo voy así, y entonces camino con esta rodilla y me hace crack. Camino con esta otra y me hace crack. Entonces hago crack, 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 crack. No, 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 no. Normalmente estás jugando adelante, sos un delantero, sos garantía de gol. Pero siempre estás jugando en la parte de adelante. ¿Por qué hoy el director te puso de defensa? Es que el director dice que como estoy más cerca del hueco todos los días, entonces para que me vaya acostumbrando. Maravilloso. Tuvimos que ver cómo te enfrentaste a Messi, a este hombre maravilloso que es un poco fuerte. ¿Qué sentiste jugando contra la pulga? No, no hubo ninguna diferencia porque como en mi casa hay un pulguero el berraco, entonces eso yo lo manejo muy bien. Este partido tendría que definirse desde el punto penal. ¿Estás preparado para cobrar? Claro, mañana es quincena, entonces salgo de primeras. Team, a ganar esa fila para cobrar primero mis olivos. Esta entrevista definitivamente está avalada por medicina legal. Bien, no importa. Si vos llegaras en este partido tan definitivo para la selección a meter un gol, ¿cómo sería tu celebración? Regálanos, deleítanos para la gente. ¿Alguno del otro equipo te ha pedido la camiseta? No solo la camiseta, me han pedido otras cosas, pero yo soy muy hombre. Antes de irnos, ¿cómo llegaste al fútbol? Mi papá dijo, tú tienes madera para el fútbol. ¿Por lo que juega mucho? No, por lo tronco. Maravilloso, esto fue un informe de KP6 Sport para aquí, para la gente de Colombia. Espérate, espérate, que quiero dar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y agradecerles por el regalito que me dieron. ¿Y cuál regalo te dieron, boludo? Me regalaron los tiquetes para venir aquí al Mundial. ¿Cómo los tiquetes? ¿Luego no estás en el equipo? No, yo vine a buscar el baño, hermano. ¿Dónde es el baño? Nos vemos. Y fútbol es paz, queridos amigos. Hasta la próxima. Vení, boludo.